y es que yo estaba super paranoica hace bueno ya tengo tiempo que no quiero que no quiero que no damas y caballeros como estan espero que esten super bien de lo mejor el dia de hoy porque el dia de hoy es sábado y eso quiere decir que este es el ultimo noticiero de informacion youtuber de la semana todo lo que tienes que saber sobre tus youtubers favoritos ya sabes que esta aqui en mau rg1 vamos a arrancar con este noticiero primero con que luisito comunica fue criticado por el periodista y amigo mio cayo de hacha ya que puso un tweet comentando este tweet donde vemos que luisito comunica nos presenta su idea su acción mas bien porque ya no es idea ya lo llevo a cabo donde compro 4 espectaculares y les puso frases desde aqui arriba se ve que no te ama el orgullo hasta el cielo y el perreo hasta el suelo eso esta bueno y cayo de hacha le respondio un psiquiatra hubiera salido mucho mas barato yo creo que esta haciendo referencia cayo de hacha a que pues quizas fue un acto de ego no fue como de soberbia de miren soy muy famoso tengo mucho dinero voy a comprar unos espectaculares para ponerme yo en el espectacular y quizas luisito comunica puso de pretexto el no pues es que yo quiero que los espectaculares ya no sea tanto un bombardeo de publicidad quiero que te den un mensaje positivo igual esa fue como la faramaya para que no viéramos que pues basicamente el hombre tiene pues mucho ego eso puede pensar cayo de hacha y por eso pudo haber puesto este tweet que dice un psiquiatra hubiera salido mucho mas barato le puso a luisito comunica bueno arranquemos con un reto de like ya hacen falta los retos de likes en este video si este video ojo llega a 150 mil pulgares arriba yo voy a comprar uno de esos espectaculares aqui en la ciudad de mexico y voy a poner una frase no se una que ustedes me propongan en los comentarios es mas el comentario de los comentarios mas likeados que propongan la frase voy a comprar un espectacular aqui en la ciudad de mexico si es que llegamos a los 150 mil likes en otras noticias no en nuestra seccion de hooky love esta vez como ven ya no han habido secciones de hooky love porque pues ya casi no hay nada que hablar de ellos pero pues zorrito youtubero me llamo mucho la atencion este tweet que le puso a francisco alb justamente el dia de ayer retuiteando con un comentario este tweet de este miembro del team hooky love que puso quieren escuchar el inicio de mi rose yourself 5000 retweets y lo subo esto lo puso el 11 de febrero sin embargo pues apenas tiene 1600 retweets le faltan muchisimos para 5000 retweets y este zorrito youtubero se burlo de francisco albarado y le puso como la ya se ustedes estan viendo wey osea no voy a explicar algo que ustedes estan viendo una imagen de wey osea nadie te da retweet y la verdad pues si no se si son tantos los fans de hooky love porque no han apoyado a francisco albarado para que le den retweet en un tweet y el ponga una parte del roast yourself que esta preparando ¿no? en otras noticias por fin memo aponte ya ha respondido a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto la verdad yo me esperaba una respuesta mas amplia sin embargo pues ahorita vamos a reaccionar a esa respuesta que dio que dura apenas dos minutos donde pues la verdad yo creo que dejó mucho que desear es mi opinión ustedes pueden tener la suya pero también como ustedes estan viendo aqui en pantalla estamos viendo aqui un video de andres navi que muchas y muchos de ustedes me mandaron a traves de instagram me dijeron mao ya viste que andres navi subio un video hablando un poco acerca de memo aponte y el conto que la ex novia de memo aponte le conto que era un doble cara etc habian muchas cosas que no le parecian de el por ejemplo que el se hacia pasar por su amigo cuando no era su amigo evidentemente porque memo hablaba mal de andres navi a sus espaldas bueno ahora si vamos a reaccionar a ver que nos dijo memo aponte a todas las polémicas en estos dos minutos vamos a ver hola todo el mundo bienvenidos a un nuevo video el video del dia de hoy sera muy diferente hoy hablaremos de un tema del que seguramente ya saben cual es un tema que me ha hecho aprender me ha hecho reflexionar muchisimo y me ha hecho abrir el diálogo, la comunicación, platicar con mi novia, con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis cercanos y bueno creo que de todo se aprende en esta vida inclusive de lo malo de hecho yo creo que de lo malo se aprende mas que de lo bueno en esta vida pero esa es mi opinión me puse a pensar en mis errores los cuestioné y creo que el principal de ellos fue el no aprender a poner límites en este medio a diferencia de otras personas me dejé llevar por una inercia de querer platicar, ligar, salir, socializar hacer mil cosas con quien fuera y en el momento que fuera si perdí mi sensibilidad hacia los demás o perdemos nuestra sensibilidad hacia los demás hay como que se esta justificando no gente en vez de decir pues si perdí la sensibilidad ante los demás no, perdemos, o sea, porque generalizas o sea, no por ser youtuber o sea, yo soy youtuber estoy frente a una cámara y no por eso he perdido la sensibilidad ante los demás ni le hablo feo a mis suscriptores ni invito a salir a mis suscriptoras aunque hay unas muchas que están muy guapas no sé, son cosas que se llaman sentido común creo yo, ¿no? y ponemos en riesgo nuestra propia integridad uy, apareció muy... y la de los demás es que les digo esto no es una disculpa esto es como una justificación pero realmente no es una disculpa muchísimo los valores la educación y todo lo que se me inculcó desde que era un niño hasta ahora por parte de mi familia porque eso me hace ser quien soy hoy puedo estar aquí platicando con ustedes trabajando y viviendo sabiendo que nunca y quiero repetir nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere está diciendo que él no no puedo decir la palabra pero que no forzó a ninguna de sus suscriptoras o a ninguna mujer a hacer cosas que no quería ¿no? entonces ahí es lo que está tratando de decir y se los puedo garantizar a nivel legal porque creo en la justicia en las instancias para hacerlo soy una persona normal común y corriente como cualquier otra una persona que tiene errores una persona que comete sí, inmadureces pero que también tiene aprendizajes sí, y gracias a eso yo puedo tener la mejor conversación con ustedes en redes y también poder limitar y delimitar más mi vida personal de mi vida pública la verdad es que creo que no hay más que agregar quiero solamente decirles de todo trabajo se aprende y estoy aprendiendo para garantizarles a ustedes que voy a ser un mejor ser humano tanto profesionalmente como en mi vida personal a mis seguidores les mando un gran abrazo y a los que no lo son mi mayor respeto mi mayor respeto no es cierto ya lo imaginé por dentro ahí mi mayor respeto bueno este la verdad fue un buen mensaje para un político neta memo aponte para próximo alcalde de la ciudad de México siento yo que le faltó más sensibilidad igual lo estuvo piense y piense durante muchos días que voy a salir a decir en mis redes sociales y pues veanlo ustedes aquí está el apoyo real de la gente 26 mil pulgares arriba versus 18 mil pulgares abajo es más vamos a ver no lo tenía planeado en ese noticiero pero vamos a ver si memo aponte ha perdido suscriptores vamos a ver que mucho bla 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 y poco hacer poco hacer no mucho bla 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 en redes sociales pero es más la gente que apoya memo aponte y que le crea memo aponte con este discurso solamente 10 mil suscriptores menos aquí vemos pero aquí también podemos ver que después de que salieran las polémicas de memo aponte él puso algunos videos en privado muchos videos en privado seguramente el de las princesas pero bueno ese no es el punto no sé ustedes que opinan a mí me pareció un discurso bastante como de un político que engaña a la gente ya saben yo me esperaba algo más sensible en otras noticias una nota bastante fuerte e interesante es que Pau Pauline la cuñada de Yuya la esposa del hermano de Yuya Sergio ayer cometió un tremendo error y es que a través de su cuenta en TikTok hizo un comentario comentando vaya como si estuviera desde otra cuenta y puso si odias a Paola Pauline síguenos en Insta estoy como Universo Yuyita de hecho una seguidora mía por acá estará su usuario muchas gracias me compartió una captura de pantalla que hizo ella misma mostrándome que en efecto el comentario de Pau Pauline la cuñada de Yuya es totalmente real que nos quiere decir este comentario que es lo más interesante primero que Paola se tira hate ella misma para qué pues para hacerse la víctima con su familia tristemente y además que ella administra al parecer una cuenta de Instagram que se llama Universo Yuyita donde como que son fans de Yuya la verdad no sé bien qué pasa por la cabeza de esa mujer la fuerte polémica que hubo entre Yuya Paola a su hermano la polémica familiar que hubo muy fuerte hace dos años yo se las conté en mi canal pueden buscar MagoRG1 Yuya Pao Pauline en YouTube y van a encontrar la polémica se ha revivado más esta situación ya que al parecer Pao se critica ella misma yo creo que para victimizarse y decirle a su hermano ya viste que los fans de Yuya me atacan no sé la razón pero si está muy raro que se quiera mandar hate ella misma ¿no lo creen? antes de irnos con lo fuerte con la nota caliente como diría mi amigo Iván Plasencia de Es Neta de este video quiero decirles que junto con su ayuda en la dinámica que hicimos en uno de los videos de el mes pasado de enero ya hemos donado la cantidad de 5 mil pesos a esta fundación que se encarga de cuidar a los niños con cáncer me siento muy feliz muy alegre de poder ayudar a esta fundación que pues Franco Escamilla este comediante comenzó a darle difusión para que la gente apoyara donara con lo que pudiera a esta fundación entonces me siento bastante alegre de poder ayudar no yo sino junto con ustedes a esta fundación y también quiero decir que pues vamos a seguir apoyando a esta fundación voy a hacer otro reto más antes de continuar con el video cada suscriptor que llegue a este canal durante los próximos 7 días va a ser un peso o sea muchísimo dinero porque llegan muchos suscriptores que vamos a donar a esta fundación así que si quieres suscribirte suscríbete este reto pues está bastante padre porque es para una buena causa y nada me da mucho gusto porque no es solamente mi esfuerzo sino también el de ustedes que por ver este canal y todo eso pues están apoyando también a buenas causas y pues la verdad está bastante cool ahora si en otras noticias vamos a la nota más caliente de este video aunque la de Memo Aponte pues estuvo también bastante fuerte y es que aunque tú no lo creas Luisa Fernanda W volvió a ponerle una tutela a Nicolás Arrieta ya no voy a explicar el contexto de por qué de todo ese rollo porque ya lo he explicado en muchísimos videos Nicolás Arrieta nos puso un tweet el día de ayer por la noche que dice acaban de ponerme otra tutela idéntica a la anterior en otro juzgado así que no fue una tutela fueron dos esta es una foto de Luisa Fernanda W real 100% real no fake y bueno aquí vamos a ver también lo que tiene que decir Nicolás Arrieta respecto a esto porque neta la mujer no aprende qué vergüenza notificarme de otra tutela me pusieron esta señora me puso una tutela por lo mismo en otro juzgado o sea si o sea porque el juez no falló a su favor no impugnó la tutela sino que simplemente puso otra tutela por exactamente lo mismo cuando el juez anterior le dijo que no podía hacerlo y que es un poner una tutela por exactamente lo mismo exactamente o sea es que o sea si es increíble si ya el juez le dijo a Luisa Fernanda W que su tutela no es válida por ABC creo yo que no es legal que tú vayas a meter la misma tutela o sea básicamente los mismos argumentos pero un poco modificados ahí para que no se vea idéntico y lo metas a otro juzgado porque básicamente estás haciendo perder el tiempo al gobierno y estás tratando de debatir una decisión que ya tomó un juez o sea es una tontería por lo cual quieres censurar porque eso es lo que quieres hacer censurar a Nicolás Arrieta exactamente aquí como le envían una captura de pantalla a Nicolás Arrieta una seguidora le puso y mi abuelo que lleva tres tutelas para que le entreguen unos medicamentos carísimos y que la EPS no le quiere dar pero como hay tantas solicitudes no le responden con rapidez y está estúpida poniendo tutelas solo por joder lo siento mucho de verdad que me siento mal le pone Nicolás Arrieta exactamente para las personas que no son de Colombia que gran parte de mi público es de Colombia pero es como el 10% de las personas que me ven entonces para las personas que no viven en Colombia la tutela es para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos eso quiere decir que si tú estás enfermo y no te dan un medicamento el gobierno en un hospital el gobierno vaya tú vas y pones una tutela sin embargo por estos casos tan tontos como Luisa Fernanda W que quiere entutelar a Nicolás Arrieta y pedirle que baje el video donde él básicamente defiende a los suscriptores de Luisa Fernanda W y a los suscriptores de los youtubers que compraron productos que nunca les llegaron pues hay personas que neta están esperando una medicina no están esperando con su novio en Miami con el nuevo novio de la viuda alegre en Miami en la playa a ver como se joden más a Nicolás Arrieta y lo más triste es que seguramente el abogado consiguió un juez amigo suyo que va a hacer que la tutela que 100 tutelen a Nicolás Arrieta y eso me va a dar mucha tristeza porque es parte del gobierno corrupto que hay en Latinoamérica en otras noticias ya para cerrar con broche de oro con este noticiero tenemos la noticia de que Kenya Oz ya se había preparado para el coronavirus o sea ya recordemos que hay 3 casos activos de coronavirus actualmente en México 2 están en la ciudad de México y uno está en Sinaloa y me sorprendió mucho que el día de ayer viernes se hizo tendencia que en el Costco de Sinaloa y en las tiendas de Sinaloa la gente de pueblo pues empezaron obviamente a rascar todo lo que había en el supermercado se acabaron los cubrebocas se acabaron muchísimas cosas pero Kenya Oz es una mujer prevenida así que a través de esas historias nos cuenta cómo ella se previno para el coronavirus y es que yo estaba súper paranoica hace bueno ya tengo tiempo como 15 días ¿verdad? que yo decía como que no ya hay que ir a comprar todo y así bueno el punto fue que hace como 4 días fui y compré un montón de tapabocas atunes y infinidad de cosas según yo para prevenirme y hoy me levanté con la gran sorpresa de que ya llegó el coronavirus a México bueno amigas amigos hasta aquí el noticiero del día de hoy no olvides suscribirte porque si no te hace falta ver más box un like es un kilo de ayudota bye bye chau chau chau